¡Hola! Nuevamente acá con ustedes. Hoy les traigo una receta súper espectacular como es el yogurt de kiwi. Quiero mostrarles la fruta del kiwi para las personas que no la conocen. Ahí está la fruta sin pelar y ya acá está la fruta pelada. Ahora lo voy a hacer un procedimiento en pedacitos. Ahí está, conózcanme. Ya el kiwi, perdón, el kiwi lo partí. Ahora le voy a echar la cantidad de agua. Esa cantidad de kiwi es una libra, más o menos como para unos 10 litros. Ahí la agua la suficientemente que le tape. Ahora se hace un melado. Para esta cantidad le voy a echar azúcar. Cuatro pocillos de azúcar. Esto va a quedar como una mermelada, es como un melado. Vamos a dejar que el kiwi se cocine y reduzca la cantidad de agua un poco más, que quede como una helada. ¡Hola! Bueno, ya esto está. Miren, queda como un melado gelatinoso. Si ustedes lo quieren degustar a que quede más seco, pues mejor para ustedes. A mí me gusta así, porque eso cuando se enfría, se pone un poquito más espeso. Bueno, para hacer el yogur, la leche se debe pasteurizar. ¿En qué consiste ese proceso? Se coloca la leche a hervir a fuego alto. Cuando se le está formando nata, ya prácticamente se le está saliendo nata, se evita, se cuela y se revuelve. Cada vez que salga nata, se cuela y se revuelve, hasta que come y se hervir. Cuando ya hierva, se le baja la llama, bien bajita, por cinco minutos, en ese momento se le agrega un pocillo de azúcar y se mantiene revolviendo durante los cinco minutos. ¿Para qué consiste? Consiste para conservar la leche y para darle alimentos a las baterías que vamos a echar cuando se prepara el yogur. Bueno, ya salió nata, vamos a desnatar. Recuerden, cada vez que salga nata hay que desnatar para que no se acumule tanta grasa en la leche o nata cuando va a preparar el yogur. Ahora, hay que revolver. Recuerden que hasta cuando ya comience a hervir, se le baja la llama. La factorización consiste en inocular la leche para que las baterías de la leche no se reproduzcan y las baterías del yogur se reproduzcan. Bueno, ya estoy echando el yogur. Para diez litros se necesitan dos bolsitas de 120 gramos o 120 centímetros cúbicos. Esto sí. Hirviendo, vamos a sacar la nata. Ya está hirviendo. Acá primero las natas, primero. Antes de bajar, le vamos a bajar. Bueno, ya está hirviendo, vamos a bajarle la llama, que quede bajita. Durante cinco minutos. Tiene que estar bajita la llama. En este momento, se le alegra azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar? Pues como usted hace bastantes litros, un pocillo, pero como a persona van a hacer diez litros, se le echa menos de medio pocillo. Durante cinco minutos. Se revuelve. Durante cinco minutos. Antes de hacer el choque térmico. ¿Y qué alto choque térmico que es? El choque térmico es cambiar la temperatura drásticamente en menos de poco tiempo. De calor a frío, frío a calor. Pasó la leche a la pileta para enfriar, para hacer el choque térmico. Quiero decirles que aquí hay cuarenta litros, pero esto no va a ser todo para ese yogur, como le dije anteriormente. Estos cuarenta litros son para varios sabores. De acá se va a sacar diez litros para el yogur de kiwi, que es el que le estoy explicando en el día de hoy. Bueno, ahora que está enfriando, le va a salir más nata. Se sigue sacando la nata y se sigue revolviendo hasta que llegue la temperatura tetero. ¿Cuál temperatura es esa? La temperatura tetero es la temperatura que tú metas el dedo, claro, primero desinfetado y que el dedo no se sienta ni caliente ni tampoco frío, tibiecita. O sea, tú quieres decir así como cuando uno está enfriando el tetero para un niño. Correcto. Que no está ni muy caliente ni muy frío. Correcto. Este cuando ya se enfria, o llega la temperatura que es, ahí es donde se le va a echar el yogur. Si ustedes no tienen una pileta de pronto para enfriar el yogur, entonces pueden coger una ponchera, le pueden echar hielo. O sea, es un choque entre el calor y el frío. Eso se llama choque térmico. Ya se enfrió. Se está echando la mítica de azúcar. Este es el alimento de las bacterias. Y el yogur. Recuerden, como les dije anteriormente, aquí va para varios los sabores. Entonces, como les dije, de aquí voy a sacar 10 litros para el yogur de Quil. Entonces, para que usted no se vayan a confundir pensando que todo eso es para el yogur de Quil. Sino que aquí se venden yogures, se reparten yogures porque el yogur es un poco rentable. Entonces, se hace por cantidades. Un yogur casero que no lleva de pronto para que dure muchos días, pero sí es un yogur muy rico. Bueno, ya echamos el yogur. Este yogur prácticamente es natural. No lleva químicos. No va a demorar la misma cantidad de un yogur ya comercial que pasa por una máquina superior y que le echa en el conservante. Este no. Este demora 8 días la nevera y va a ser natural. Entonces, ahora se tapa y se deja por 4 horas. Ya pasaron las 4 horas. Nos damos cuenta que el yogur ya espeso. Si lo movemos así, se va a requerir para una gelatina. Vamos a romper el cuajo. Este indica que ya está el yogur. Y una pregunta. Si el yogur se deja más horas, ¿qué pasa? Puede cuajar un poquitico más, pero el problema es que se puede dañar mucho más rápido. El exceso de tiempo hace que la batería de la leche despierten porque realmente no mueren todas, sino que quedan dormidas y comienzan a cortarse la leche, el yogur. Si, entre más yogur le echen, más espesas quedan. Miren cómo se ve. Se ve cremosito. Ya después que rompimos el cuajo, se tuvo que revolver bien para que no quede grumo. Queda la consistencia del yogur. Y con el frío va a coger más, más espesura. Entonces, ya le echamos el kiwi. O sea, ya se le echó el kiwi, la fruta y ya... Ahora se le echa colorante natural, color verde, limón. Si la persona lo quiere dejar así blanco también. Ya lo puede dejar así si quiere, sino que el color es para la presentación. Ya lo hago por presentación. Claro, porque el color hace que la gente le llamemos la atención. Este yogur es para la venta. Pero no tiene ningún conservante, eso es lo importante. El colorante es natural, no se preocupen, no es químico. Miren cómo están viendo el color. Ya estuvo el yogur de kiwi, miren cómo se ve delicioso. Él con el frío va a coger más espesura. Pero miren, mmm, delicioso. Si les gustó este video, les agradezco, me regalen una manito arriba. Se suscriban a mi canal. Activen la campanita para que cada vez que yo suba un video, les lleguen las notificaciones. Así como se hace este procedimiento con el yogur de kiwi, se hace también con todos los sabores, con yogur de melocotón, con yogur de fresa, con yogur de mora, con todas las frutas que ustedes quieran. Lo único que cambia es la fruta. Pero miren. Miren, miren lo delicioso que está. Bueno, un abrazo para todos. Gracias por ver el video.